chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es de guis y hoy nos encontramos en minecraft en una nueva review sobre un lado muy interesante que acabo de encontrar por ahí dialogando por internet hoy vamos a tener un lado que actualizará las cuevas averiguar cómo está el lado que hace al final del vídeo y comenzamos primero que nada vamos a mostrar un poquito de cuevas nada más siendo así seguramente esto lo pongan en cámara rápida o no sé así que es gente este año es maravilloso quedate hasta el final del vídeo para que veas todo el lado es muy interesante estaba añadir recuerden que el link del canal del creador de este año está aquí abajo en la descripción del igual que el link de descarga así que chicos te gusta el vídeo no olvides dejar un like compartirlo con todos tus amigos o de verdad te agradeceré un montón así que continúen con vídeos para que chicos vamos a meternos en la cueva a buscar las nuevas generaciones vale aquí tenemos algo muy curioso que es de la nueva del del lado añade araña súper 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 como éstas no sé por qué el arco está súper jodida textura pero añade arañas como éstas hay la madre que lo vete encontrarte una araña como ese y por ahí en la cueva normal y encontrarte una araña de éstas imagínate vamos a seguir bajando a ver si encontramos alguna de las cosas nuevas o una de las naciones nuevas y la mira a ver aquí en los de manos encontrarías este bioma de como de slime lo que es nuevo es limestone este bloque es totalmente nuevo también tiene una mecánica como de slimes hay en correr el bloque de slime pegados en la pared también normalitos así nada más te o por la por ahí y estaría si lo que pero normal ya puede aparecer podría parecer como estos sabes te cofre lo rompes matas así lo puedo matar seguro wey la duro montar una espada de nera y darse rompe pero se te vio para esta cosa suelta pues vamos a encontrar aquí esta cosa puede encontrar así ojo como a la mala animación es mira nada más parece ser de carbón este puede soltar eso vale para que tenemos a uno nuevo este mob se llama el minero ok el bicho que te suelta de huesos puede soltar un pico y hierro a la madre ay wey no manches tanto para que me de pólvora wey solo para que me de pólvora en serio tanto me aquí un montón de arañas para ese espado no es natural wey vale mira nada más vamos a ir a otro lado creo que aquí no va a encontrar nada vamos a irnos a un poco lejos acá de lobby hay un portal de ese y grandecito eh vamos a ver mi suerte y toca aquí creo que anuncio no pero casi eh no vamos a la oro tocó protección y al final acuática está chido eh ha sido pagada saner con cualquier pieza de estos dos de oro está bastante bien chicos vale como no podemos conseguir todos los bloques ahora mismo es en creativo verdad vamos a ver cuál es el último el último wey es de aquí es que no quiero tener ruedas neta porque por qué me hace falta todavía estos de acá todo eso que tengo inventario no lo he visto así que primero que nada primero que nada voy a limpiar un espacio tenemos el minero este bicho que va a atacar a los aldeanos sustos que dan gusto nos va a matar de un golpe por lo que veo por lo que no nos va a matar de un golpe así que es peligroso te puede soltar bigotes de hierro te puede soltar picos se puede soltar entorchas entre otras cosas que mejor que ustedes lo descubran así que está chido el mob está súper cool tenemos a la spider lead esta supongo que la va a soltar la araña más grande la arañota que es súper cheta esa la va a soltar seguro para defenderse es como un mini jefe así que está chido y esto es un cofre es un spider egg o sea que es un cofre de araña esto es una es un jefe y tiene música y todo ojo ojo tienes música tiene música tiene música este chido eh le voy a dar el canal del creador del addon en la descripción es un canal de inglés pero está bien que le tengan actualizaciones sobre él ahora vamos a matarla a ver a la mala música eh ojo a la animación creo que no te da copia eh a la bestia mira todo lo que suelta loco loco que me cago loco eh nice sobre este men eh nice 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 perfecto y esto sería algo parecido vale ok suelta al revés a ver voy a suelta a poner dos espera que se nazcan supongo que van a nacer de un rato eh lo mato pues me dan lo mismo no ok friendly ok friendly supongo que son arañas amigas no bueno vamos de la vida we a ver iron che esta madre dura mil años de morirse we y se puede tepia también es que esta hecho de iron we entonces supongo que si le pego con una espada de iron supongo que si le pego con iron 5.000 contra 1 aquí vamos de nuevo se va a morir we nos va a dar experiencia bueno esta chido esta chido esta chido esta chido esta chido si ya lo vimos bájalo aquí y lo voy a ver si nada hace algún día y si nada hace pues vemos si es amiga o no vale aquí tenemos la araña que estamos viendo hace rato si suelta 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 mini arañas la araña es cuánta vida tiene cuánto aguantas y te suelta un corazón de araña y esta chido esta chido también suelta corazones de araña que seguramente sirvan para hacer pociones lo más seguro a ver gol oh que este bicho oh se defiende a la madre montan las minerarañas te puede soltar ender pelis y cofre a la madre esta chido esta chido para ver esto ok esto es un spawn de spider egg ok ah este ah es para que sirve este o sea este es amigo verdad neta ah ya sepa que es vale ok vamos a probar de vuelta vamos a poner esto va a soltar a mini cosas que me van a defender ok nice mira aquí esta el creeper este oh la madre no que bueno eh esta super cool lo consigue esta super roto vale honeykey esto es un slime de miel esto primero lo metieron al microwave o sea era molado un montón mira te puedes soltar miel esta super chido eh super chido es un slime de miel así que nice puedes soltar miel puedes soltar cosas es un arco también aquí tengo el boccioto perfecto y perfecto a ver esto que es o sea esto si lo doy así pues tengo un galileo aquí que no puedo cambiar con él por esa razón tengo que hacer si por qué peques trader miner eh mister como intercambio con usted lo tiro no pues a ver como se es que se intercambia y eso ya lo vimos hace rato lo vas si lo matas te puede tropear flechas pero pues naturalmente porque parece que no si lo ponen así no sirve pero bueno a ver tenemos estos bichos de aquí estos bichos te dan te como es que te van a soltar minerales si lo encuentras matalos porque te van a minerales así que está bien se te dan la pilazuli es algo simple sabes se te da iron te va a dar el bloque ojo los que son así te va a dar gold te va a dar diamond te va a dar creeper de cueva este te va a dar diamond también y cosas así este cobal o sea es simple el mob pero simple o sea te va a soltar las cosas y simplemente te dan minerales así que está bastante bien super sido y este va a dropear todos los ítems del lado vale ok y eso te va a dar add blocks antidades vale add blocks para que va a sacar los bloques y aquí todos los ítems el slime stone en verdad estos bloques son de decoración eso es lo que simplemente va a servir para tanto el slime como el de miel para eso pero aquí tenemos algo muy interesante o sea desert iron ore esto lo puedes encontrar en survival son ores simplemente de desierto lamentablemente yo no vi ninguno así que pues va a ser difícil de encontrarlo seguro aquí tenemos honey stone esto es primarina cristal así que hay manera de conseguir prismarina que supongo que sí picamos esto con un pico a ver probémoslo vamos a ponernos en gamemode antes que nada vamos a poner ese pico lógicamente porque ahorita no voy a ponerme a buscar un pico ahora vale vale nada gamemode ese vale confirmado si picas esto así esto es un bloque de supongo que a ver vamos a ponernos a ver en su bloque creativo ok esto es ice stone o sea un bloque de hielo aquí tenemos el bloque de moon y stone yo creo que está bastante bonito para alguna colección así también tenemos el honey and stone más que nada también tenemos la good and good linter o sea está chido una linterna nueva de este año el iron el desert varias cosas son minerales la lapidazo el diamante y aquí debe ser stone esto es piedra de desierto molaría que esto estuviera en minecraft molaría que esto estuviera en minecraft la neta porque te voy a decir que no si sí tenemos subversiones de estos está chido tenemos este también que es la flamestone tenemos este poli de ahí solución en cuadritos o en sandy el desert cual tenemos prima lista ore y tenemos limestone esto sería el apartado de cofres y cosas les voy a dejar para que averigüen más sobre el canal del creador de este adon en la descripción es en inglés pero creen videos sobre el adon así que los invito a que visite un canal si quieren saber más sobre él yo simplemente me encargo de traerles la mini review porque no voy a traer la review porque ya haría bastante minutos y realmente no estoy para eso pero bueno si te gustó el video no olvides dejar tu like suscribirte activar mi campanita si te sigas hasta este minuto comenta en los comentarios sopa don majaku para saber que llegaste hasta aquí la neta por una idea de bastante ilusión que haya llegado que está aquí chavos nos vemos en la siguiente chicos y chicas hasta la próxima bye 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 chau 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 chau